Soy Jamie Muñoz, directora del Instituto Nacional de la Juventud de El Salvador. Quiero enviar un afectuoso saludo a los participantes del foro Gobernanza del Internet, asimismo a los integrantes del panel Prevención de la Violencia a Través de la STIC. Asimismo, quiero reconocer el esfuerzo de la UNESCO por desarrollar y hablar de un tema tan importante como lo es la gobernanza del Internet y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En El Salvador somos un país con gente joven. Más del 60% de la población es menor a los 35 años. Eso significa que tenemos la oportunidad de desarrollarnos y de crecer, pues tenemos un bono demográfico favorable para nosotros. El Salvador es un país que durante la década de los 70s y 80s sufrió muchísimo la represión militar y la desigualdad social. Eso nos conllevó a una guerra civil que duró 12 años, siendo posible la firma de los acuerdos de paz en enero del año 1992. Hoy hemos cumplido 26 años de la firma de aquellos acuerdos de paz y hemos venido reconstruyendo el país. Hay que decir que hemos cometido errores, pues los enfoques para desarrollar a las personas, para incorporarlas a la vida productiva, no han sido los más adecuados en las últimas décadas. Y eso ha marcado una desigualdad mayor y, por tanto, una violencia social que viene a afectarnos el desarrollo económico y social del país. ¿Podrán decir ustedes qué tiene que ver todo eso y por qué hago alusión precisamente al antecedente histórico de nuestro país? Y es que mientras nosotros reconstruíamos un país después de un conflicto y una guerra civil, el mundo aceleraba paso en el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Ahora, en este nuevo esfuerzo, con la visión que el presidente Salvador Sánchez Serén ha dado de construir y resolver los problemas del país con un acuerdo y con un aporte de todos los salvadoreños, es importante decir que la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia ha dado un aporte importante al abordaje de la violencia y la criminalidad en el país. Esto nos llevó precisamente a revisar los enfoques con los que tratamos el problema de la violencia. Y podemos decir que estamos conscientes que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación son viables y son importantes para el combate de la violencia social. Es así como hemos venido haciendo esfuerzos para que ahora podamos usar las tecnologías de la información y la comunicación y las denuncias las puedan hacer las víctimas en línea. podamos tener un sistema de monitoreo y seguimiento a través de la vigilancia que nos permita combatir la violencia y la criminalidad en el país. Y hemos generado esfuerzos en materia educativa para que también ahora el acceso a la educación superior a través de la universidad en línea sea posible. Y que también muchos de los jóvenes que no finalizaron el bachillerato hoy lo puedan hacer a través del bachillerato en línea. Hicimos un gran esfuerzo por crear una planta ensambladora de computadoras en la zona paracentral del país, lo que nos ha permitido entregar a las escuelas públicas más de 75 mil computadoras que han beneficiado a más de 800 mil niños y niñas de las escuelas públicas. Es un avance importante, no es aún suficiente. Sabemos que cada día debemos trabajar con esa generación que algunos llaman ya incorporada a esta era digital como lo es la generación Z y la generación milenio. Tenemos que hacer esfuerzos en el país, primero por una articulación y una coordinación entre lo público y lo privado que nos permita hacer un uso efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Dentro de los desafíos que tenemos dentro de la institucionalidad pública es seguir modernizando las instituciones a través del uso de las TIC. Es seguir utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para hacer más efectiva la prevención de la violencia en las acciones comunitarias. Pero además tenemos un reto que compete a otros, como por ejemplo que las empresas de tecnología puedan brindar un uso de la tecnología y una cobertura de alta velocidad en el país que nos permita entonces poder tener las herramientas reales y efectivas para generar esos proyectos que nos acerquen a la población pero que además faciliten los procesos y los servicios y los programas que generamos desde las instituciones públicas. Tenemos grandes desafíos, pero si algo debemos de decir es que tenemos la convicción profunda de que el cambio de las personas y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación pueden resolver los problemas del país y principalmente aquellos que tienen que ver con la violencia social.